El equipo de fútbol Los Venados de Yucatán podría estar involucrado en temas de narcotráfico. Y es que este martes, Tirso Martínez Sánchez, alias El Futbolista, distribuidor de cocaína en los Estados Unidos para cárteles de droga mexicanos y testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, reveló que invirtió millones de pesos en equipos de fútbol profesional en México. Aseguró que era dueño de equipos como Los Venados de Yucatán, el cual adquirió por un monto cercano a los 700 mil dólares y el de reboceros de la piedad en 2.2 millones de dólares, por mencionar algunos. Martínez Sánchez, quien fue arrestado en México en 2014 y extraditado un año después a Estados Unidos, también reveló que entre los años 2000 y 2003 obtuvo ingresos entre 40 y 50 millones de dólares por sus actividades en el tráfico de drogas. Dijo que trabajó para los cárteles de Sinaloa y de Ciudad Juárez entre 1995 y el año 2003, además que era aficionado a las peleas de gallos. Su fortuna le permitió adquirir diversos negocios como un restaurante en Tijuana, cuatro tiendas de venta de ropa, una avioneta, caballos, autos, una concesionaria de automóviles en Los Ángeles y un restaurante en el estado de Illinois. Afirmó que actualmente solo tiene cinco activos en México, una casa, un rancho y tres terrenos con valor de entre 2.5 y 3 millones de dólares. Telemar Noticias.